Hola, soy la doctora Rebeca Monroy Torres, profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, y en esta ocasión quiero compartirte esta charla que aborda estrategias para mejorar la alimentación en la niñez. Si bien el mes de abril se lo estamos dedicando totalmente a lo que es a la niñez, pues todo lo que continúe en los demás meses, mayo, y lo que falte del año podrá ser que que apropiamos de cada una de esas celebraciones, de esas fechas, para realmente hacer sostenible, sustentable las acciones hacia algo tan importante como le llamo el semillero de la humanidad que es nuestra niñez. Estas estrategias es compartir, es compartirlas en desde varios rubros que abordaré sobre todo los ambientes obesogénicos y las trayectorias. ¿Qué sucede para que nosotros veamos que esto es a lo que le llamo una trayectoria? Un nene, una nena que a sus cinco años, que a sus tres años, que están en edad escolar o preescolar, ya presenta el sobrepeso y la obesidad que sabemos que es un problema de salud en el país, en muchas partes y regiones del mundo, y que lamentablemente está siendo parte de esta cultura de la obesidad. ¿Qué poder hacer efectivamente para que cambiemos estas trayectorias de nuestra niñez y realmente dotemos de ese derecho a lo que va siendo a una alimentación y a una vida plena? ¿Cómo es que se aceleró la obesidad a doble carga de estas enfermedades que si bien la mayoría ya lo sabemos y es que estamos encontrando todavía el sobrepeso y la obesidad, pero no hemos resuelto problemas de las carencias como va siendo la desnutrición, la anemia, que también es parte de ello, y la deficiencia de varios micronutrimentos, incluyendo el bajo consumo de fibra. La fibra también considerada importante para muchas funciones gastrointestinales y como es lo que hemos escuchado con la microbiota, ese papel importante de las verduras, las frutas, las leguminosas, que tienen un aporte importante de fibra y la mayoría principalmente a lo que le llamamos soluble. Entonces, esto que va a permitir cuando hablamos de lo que es soluble es que efectivamente tiene un papel diferente a cuando hablamos de los otros tipos de fibra, pero no es el tema en este momento que quiero abordar, sino sobre todo cómo vamos logrando estas estrategias. Pues bien, estos son imágenes de revistas que en su momento, en el 2005, ya mencionaban que había un problema global de obesidad y en su momento se reflexionaba sobre las cantidades, que había un problema en la cantidad, se comía más, se tenía acceso, sobre todo a alimentos que son más económicos y con el tiempo también se agregó las cuestiones palatables, es decir, la combinación de varios aditivos, conservadores, estrategias inclusive físicas, organolépticas mismas que tiene y configuran en los alimentos, como va siendo estas formas triangulares, la combinación de poner estos sabores a queso, a sal, a chile, todo esto es lo que va llevando a entender qué está sucediendo desde el aspecto neurocognitivo y aquí es donde va, le voy dando entrada al papel también de nuestro cerebro y bueno, lo que sigue siendo estos ambientes familiares, que la finalidad es que quien pueda escuchar esta charla puedan ser principalmente padres, madres de familia, cuidadores de niños y niñas, inclusive de las mismas guarderías, que siempre la preocupación es qué les damos, cómo logramos acercar alimentos que sean saludables y sobre todo sin caer en estos extremos de alguna distorsión que nos pueda llevar a algún trastorno de la alimentación también. Continuando con los ambientes obesogénicos, aquí es una invitación a los espacios académicos de las universidades, las escuelas, las primarias, la misma por ejemplo Secretaría de Educación ha integrado ya políticas importantes y que aquí tenemos que saberlas nosotros desde la ciudadanía ¿para qué? Para poder efectivamente darle seguimiento, vigilarlas y poder sobre todo dar este esta exigencia de cómo liberar de esos espacios obesogénicos que no solamente es un tema de decidir de que estén presentes sino que esto generan cultura, generan educación. A temprana edad cuando los niños tienen acceso a estos alimentos obviamente y más en un espacio de educación, de enseñanza, es donde se vuelven esas utopías, ¿no? Cosas inalcanzables porque en el aula estamos discutiendo cómo resolver el sobrepeso y la obesidad y hablamos de estos ambientes obesogénicos, salimos de las aulas y están a unos cuantos metros y es donde efectivamente se vuelve este discurso una utopía, ¿no? Que finalmente es algo que no se puede alcanzar porque está inmerso, está presente, pero cómo hemos llegado a normalizar esto e inclusive llamar de exageración el querer quitarlo, ¿no? Y esto es donde tenemos que tener un criterio muy importante y que va a estar basado en el neurodesarrollo, en las etapas clave en lo que nosotros crecemos. Eso es lo que nos va dando esa diferencia, ese sentido común que llamamos de cómo efectivamente ir dirigiéndolo, ¿no? Y ver qué sucede cuando vemos estos embalajes que son experiencias que hemos tenido, que me ha tocado vivir sobre todo en escuelas que han intentado integrar programas saludables y de pronto pues sí viene la sopa instantánea en un recipiente y esto también es cómo vamos generando una transición y sobre todo un acuerdo y una gestión del cambio con los padres de familia. ¿Cómo logramos esos acuerdos avanzar hacia esos cambios? Esta imagen que tomé ya hace unos seis años, este, en una feria de alfeñiques de Puerto Sarguanajuato, algo que siempre me queda en reflexiones, como la cultura, aquí la podemos identificar, ¿no? Estos altares de muerte donde encontramos la bebida preferida del difunto a la difunta y además de los otros alimentos y muchos de nuestros platillos tradicionales, el mole, el pozole, los tacos, ¿no? Que eso es algo que vemos que es parte y es inherente de la cultura alimentaria del mexicano y la mexicana. El pozole, ni se diga, obviamente escuchamos siempre el decir, no sabe si no lleva una bebida gaseosa y esto es algo importante, ¿qué es y de dónde vamos nosotros dando esta justificación para que podamos nosotros acompañar alimentos tradicionales que tienen una base importante con una bebida que tiene un alto contenido energético y sustancias como el ácido fosfórico que sabemos sus repercusiones por su misma composición, ¿no? En el tema del calcio, para el momento de estar generando osteoporosis, la absorción de proteínas, el efecto a nivel renal y bueno, ya la misma diabetes que hemos encontrado y que no andaré más, son nuevamente y recapitulando y haciendo algunos comentarios que puedan ir complementando y sobre todo argumentando hacia dónde tenemos que ir migrando, eso es lo más importante. Continuando con el tema de ambientes obesogénicos, bueno, ¿cuánto podemos ver esta imagen? Se fijan, dice más que mil palabras, podemos sobre todo ver, ¿no? Estas son las transiciones, por ejemplo, cuando no se tenía comedor en esta escuela, vemos los niños almorzando y es normal que ellos apropien estos espacios para comer, pero podemos ver esas bebidas azucaradas, ¿no? Que prevalecen y un momento dado estos espacios que cuando se construye, vemos cómo se empieza a apropiar. Lo mismo sucede, ¿no? En la forma en que la escuela, ¿qué papel fuge? Es una experiencia que a mí me tocó conocer y que la verdad es, es lo habla el poder seguir viendo la importancia que tienen los programas de escolares, de desayunos, de alimentos, porque cumplen un papel muy importante hacia los, las, la población que tiene carencia, acceso a ciertos alimentos, pero también se vuelven estos espacios educativos para poder convivir y saber entre los profesores, entre los estudiantes, qué es lo adecuado, esto es clave, por ello la parte de la congruencia en la educación empezaría con nosotros como adultos y adultas para poder incidir realmente. ¿Y dónde inicia esa prevención? Que es algo muy importante y es donde como padres de familia, quienes estén viendo madres de familia, yo un momento dado como profesora investigadora y también madre de, de dos pequeños, he podido vivir y tener, ahora sí, basado en evidencia, lo tortuoso que es poder en un entorno, en el país, en la cultura y la educación, que como está integrado, el poder migrar a entornos saludables, pero por ello, esa es la parte de poder compartir cómo se logra. ¿Dónde se inicia? Bueno, primero hay que integrar que el tema de salud integral, no solo es hablar de alimentos y nutrición, nutrición nos da bienestar, pero por qué los elegimos, en qué momento, en qué época, pues es lo que llamamos los entornos y la cultura. El tema de salud integral va a ser tanto físico, lo emocional y lo social. Las emociones empiezan a tener un papel sumamente importante y también lo que generan muchos adictivos, conservadores, colorantes, también forma parte de ello, la neuroquímica, neuro, la parte de las neuronas, los químicos que entran, cómo se comporta esa neuroconducción, que es importante en muchos de estos sustratos. Por ejemplo, el glutamato monosódico es uno de ellos que se le ha encontrado evidencia sobre, en este caso, la sensación de repetir los alimentos, el poder diferenciarlos, el poder generar esta memoria y los horarios en los que comemos y cómo los combinamos. No es lo mismo que yo despierte y diga tengo mucha hambre y no tengo tiempo y quiero ingresar un jugo que tiene una alta cantidad de azúcares añadidos, colorantes, conservadores. Obviamente voy a sentir un momento placentero, como sucede con muchas de las drogas y que por ello el azúcar se ha buscado, quede homologado con esta función, por los hallazgos ya que se han dado de la neuroquímica. Pero esto, ¿qué es lo que genera? Y sobre todo, ¿qué tipo de sustrato es eso? ¿Qué nivel de productividad, de concentración, de atención me va a dejar? Pues bueno, lo que se conoce y está basado en la evidencia, que si bien puede generar esa sensación de llenura, de estar satisfecho, pero no en los niveles que nosotros quisiéramos de atención para lograr, por ejemplo, entornos de aprendizaje, sobre todo en la infancia. Y en ello entra cuando hablamos que es el momento idóneo para hacer la prevención, pues bueno, lo que yo he identificado sobre todo es, y que digo, tantos niños y niñas que hacen carrera de riesgos desde la parte fetal, desde que son fetos, desde que están en el vientre de mamá, y empiezan a tener esta exposición sobre todo alimentos no adecuados, y es el embarazo un momento idóneo para iniciar esa prevención. La embarazada, la mujer embarazada, tiene un papel sumamente importante para que de manera comunitaria en la sociedad poblacional, cuando lluvimos para su buen avance en el embarazo, afortunadamente hay muchas cuestiones en redes, pláticas, que podemos lograr migrar a entornos saludables, pero es importante, la mujer si lleva su embarazo adecuado, su ganancia de peso adecuada, alimentación adecuada, el bebé por ende se va a ver beneficiado y no vamos a tener estos riesgos que hemos visto aumentados con la diabetes gestacional, muchas de las enfermedades en la hipertensión, por ejemplo, problemas cardiovasculares, y sobre todo en el nacimiento. Y esto, bueno, es compararlo también con lo que sucede en la naturaleza, no somos ajenos a lo que sucede en el medio ambiente, cuando siempre hablamos de estas frases que tienen esa parte de mensaje filosófico, ¿no? Es decir, cómo crecemos, cómo empieza esa semillita, sus raíces que se generan. Y es aquí donde el cerebro empieza a tener un papel sumamente importante, porque el tamaño de nuestra cabeza importa, ustedes pueden ver que nacemos en promedio con un peso aproximado de 3.4 kilogramos, 3.400 gramos, nuestra longitud va a ser en promedio 50 centímetros, y el perímetro de la cabeza va a ser de 34 centímetros, siendo que como adultos, si se fijan, llegamos a alcanzar de 56 a 58 centímetros, es decir, el 50% prácticamente se da en ese primer año de vida, y qué es lo que va generando ese crecimiento. Esto también va a llevar a que, bueno, qué es lo que tenemos en esta relación de nuestro cerebro, pues a los seis meses es un 50% del peso de adulto, y en los 18 meses tiene un 75% de ese peso. Por ello, este periodo es sumamente importante y crítico, porque es donde más se crece, y es importante sobre todo en las neuronas, pero también viene la parte emocional, la parte de aprendizaje, de memoria, y son esos tres años de vida que nosotros tenemos que poder acompañar como cuidadores y cuidadoras de niños y niñas, es sumamente importante, porque nosotros vamos a hacer ese pilar importante para generar ese bienestar, ese desarrollo. Tres años si yo ingreso otro tipo de alimentos, por ejemplo, más estos ultraprocesados, azúcares, todo lo que tenga conservadores, obviamente el niño se va a adaptar a temprana edad, y va a ser muy complicado que nosotros queramos hacer cambios, no significa que no se pueda, pero nos va a costar más trabajo y vamos a estresar más al niño. Y por otro lado, el entorno, al momento que se quiera cambiar, es familiar. Un niño y una niña no podemos etiquetarlo como que tiene un problema de sobrepeso y obesidad, y ahí surgió como serendipia, como algo aislado. Aquí los padres, los cuidadores, formamos parte de esa responsabilidad de poder cambiar el entorno, por eso empecé con entornos obesogénicos, porque hay que empezar a ver que la familia también se generan esos entornos obesogénicos, y los padres formamos parte de ello. Algo importante que tenemos aquí con esta gráfica rápida, no quiero entrar tanto a matemáticas, pero por ejemplo, la parte roja, ustedes pueden ver que cuando invertimos en esos cinco primeros años de vida, por eso dice la etapa preescolar, se fijan, es básica para generar un retorno de inversión, sobre todo a nivel del crecimiento y del neurodesarrollo, sumamente importante, y no solo es la nutrición, también es la cuestión afectiva, la cuestión emocional, y que para ello también tenemos que ir aprendiendo la importancia que tiene las emociones, el cuidado, nuestra misma salud y para la salud mental de nuestros hijos e hijas. Este es también sumamente importante, la nutrición no va separada, no es solamente nutrir, alimentar biológicamente, sino también en ese desarrollo integral, como ya lo comenté previamente, y es donde la leche materna, que por ello es una parte importante de promoverla, para que esto suceda, y va haciendo esos seis meses, regalarle y aprovechar el alimento más sustentable que ustedes puedan conocer, económico y accesible, y es leche materna. ¿Qué mejor alimento puede tener un recién nacido, idóneo y fisiológicamente adecuado a su sistema gastrointestinal, el acercamiento calientito, el sabor, el tipo de azúcares son sumamente específicos, son la parte de nutrientes que tiene, los nutrimentos, qué decir de las inmunoglobulinas, que tienen un aporte sumamente importante del sistema inmunológico, y lo más valioso es ese acercamiento, ese apego. Entonces, es una parte importante integrar, y bueno, aquí pongo algunas imágenes de estudios que señalan la importancia que tiene, sobre todo, de seguirla promoviendo en entornos donde podemos encontrar vulnerabilidad en la calidad de agua, e inclusive, ¿no? Hay muchos plaguicidas que se excretan por la leche materna, pero aún así la evidencia señala que siempre es mejor dar la lactancia materna. Esto es algo que es importante, porque aquí es donde hablamos de cuánto se ahorra, también vamos a hablar de finanzas en el hogar, y aquí entraría cuánto se ahorra en seis meses una familia, un hogar que puede aprovechar y dar la lactancia materna exclusiva, esto es sumamente importante. Por otro lado, sería cómo aprendemos, y cómo aprenden los niños y las niñas. Entonces, aquí va una parte sumamente valiosa y que va siendo las neuronas, espejo y la imitación. Ya estuve hablando ya en preámbulo, ya lo he comentado para poder llegar a esta parte, y es que nosotros aprendemos, sobre todo cuando somos niños y niñas, del aprendizaje, del ejemplo. No es lo mismo yo, como mamá de un niño o una niña o cuidadora, no le voy a dar una cátedra de nutrición, le voy a decir, come bien, porque si no, este, puedes tener alguna enfermedad, o hay que prevenir la enfermedad, pero sí podemos hacerlo a través de nuestros hábitos. Estas neuronas espejo que en los ochenta se descubrieron, ya aquí, que es el típico reflejo de cuando bostezamos, y muchas otras acciones también llevan al aprendizaje. ¿Qué es lo que genera que yo imite que alguien hace ejercicio, que imite tomar agua, que imite consumir fruta? Porque lo vemos, la congruencia aquí también empieza a tener sentido, y esta congruencia también tiene que ver con la cuestión emocional que he estado hablando previamente, la congruencia de lo que nosotros decimos, lo que construimos, ¿no? De la confianza y entra también en la alimentación. Como nosotros nos alimentemos como padres, va a ser un ejemplo. Por ello, no podemos esperar cosas diferentes de un niño y una niña que no tiene esos entornos de aprendizaje. Esto es algo muy importante porque en ocasiones escucho mamis o papis que dicen, es que no sé por qué come así, es que no quiere comer bien, y entonces yo les invito a que puedan ver qué es lo que tiene acceso los niños. Los niños no nacieron solitos con su maletín, le dijeron voy a comprar, decidir y todo, ¿no? Somos los adultos quienes los acompañamos y formamos, y esos cinco primeros años de vida son claves en muchos aspectos. El tema nutricional y de salud, el tema de salud mental, y lo que va siendo parte del inicio de este bienestar, además de los aprendizajes que ya se llevan. ¿Qué nutrimento requerimos? Pues bueno, van a existir nutrimentos esenciales, sobre todo para lo que le llaman inclusive neuronutrientes, neuronutrimentos, y que van siendo muchos de los ácidos grasos esenciales, los tiene la leche materna, y que un momento dado, cuando los integramos a la alimentación, después de esos seis meses de lactancia materna exclusiva, se van integrando, y como va siendo sobre todo, con un esquema de una alimentación complementaria, adecuada, guiada por profesionales de la nutrición, y que es importante, y ahora pues también hay mucho acceso también a lo que es a las plataformas, siempre y cuando identifiquemos que realmente es persona, son las personas o profesionales que realmente lo acompañan basado en esta evidencia e información. Estos, cuando hablamos de cómo vamos sobre todo nosotros aprendiendo, por ejemplo, qué se va generando cuando hablamos de macronutrientos, los micronutrientos, el agua y el oxígeno, que van cubriendo la parte de la nutrición, lo biológico, pero también entre lo mental, lo espiritual, dónde viene el medio ambiente, y dónde está la comunidad, y es aquí donde entra la familia, los docentes, y las autoridades que también tienen que estar velando por la generación de esas políticas públicas, y estos son los entornos de aprendizaje donde están nuestros niños y niñas. El juego es otra gran estrategia también para poder lograrlo, por eso cuando decimos, bueno, qué nutrimento requerimos cuando estamos estudiando en la escuela, aprendiendo, es igual en los niños que en las niñas, esta es una parte importante, bueno, somos curiosos por naturaleza, muchos de esos nutrimentos que ya les comenté, va siendo esencial, nosotros requerimos estar hidratados, por eso el tema de podernos levantar, respirar profundamente, si se está un poquito quedando dormido el niño o niña, a veces hacemos esta técnica de elevar nuestros brazos, hacer una respiración profunda, movernos, son estrategias que sabemos que ayudan mucho al aprendizaje, más cuando se sabe, vean estas imágenes, aquí es un taller de etiquetado de alimentos, integrando las matemáticas, aquí también poder identificar, veíamos la complejidad del etiquetado que estaba anteriormente, porque tenían que estar haciendo porcentaje, reglas de tres, aquí había maestros, papás, que se les invitó para vivir esta experiencia, y eso es algo importante que va haciendo a través del juego, no les voy a decir, a ver, vamos a seleccionar, sino ellos cómo interpretan, qué significan las imágenes, aquí hay un taller de preparación de alimentos saludables, le llamamos con equidad de género, niños y niñas aprendiendo a comer, aquí hay niños de primaria, de preparatoria y de universidad, vean aquí el niño cuando hicimos el taller explicábamos los alimentos, él decía que se iba a hacer un sándwich de frijol machacado con jitomate, eso es lo que él eligió preparar, entonces veíamos cómo lo combinaran los costos, y esos son talleres también importantes que se pueden seguir integrando y sacando costos, porque si solo nos enfocamos en la parte de la nutrición, vamos a estar perdiendo muchas cuestiones valiosas para integrarlo, porque comer es una complejidad, inclusive el decir, hay una, hay datos importantes donde se señala que una de las causas por las que no se come fruta, o la verdura es por la pereza de picarlos, conseguirlos, lavarlos, desinfectarlos, y todo, dice no, mejor lo compro, y eso es lo que nos sale caro, si decimos, bueno es que me cuesta 30 pesos un bote de fruta, pero si nosotros lo multiplicamos por 5 días son 150 pesos, ¿qué fruta de temporada podemos comprar y efectivamente administrarla para esos 5 días? Entonces es aquí donde entra también cómo los valores del aprendizaje se van integrando, aquí es un taller que hicimos nieve, una nieve que en este caso se preparaba de limón, aquí controlamos el azúcar, y un momento dado, bueno, sin tener que agregarle aditivos, y esto era algo muy importante en la experiencia, y aquí usábamos la física, ¿no? A qué, a qué temperatura vamos, se va a esperar que bueno esté la congelación, porque se le suele poner en este caso sal al hielo, y entrábamos con otros temas transversales también de la experiencia, es una manera también que para los cuidadores o quienes están con niños o niñas, qué programas, hay un montón de opciones para poder integrarlo como este. El tipo de alimentación, bueno, en este aspecto cuando hablamos que sea una alimentación sustentable, pues también implica los costos, sabemos que el precio de la canasta básica ha venido en aumento, ahorita hablaré solamente del 2020, que cuando inicia la contingencia, el precio de la canasta básica ocupaba en un salario mínimo el 44.7%. Y ustedes pueden ver aquí está en rojito que México está de los países, y eso que somos un país considerado que tiene autosuficiencia alimentaria, pero no soberanía alimentaria, que es muy diferente. Los alimentos más preciados, de mejor calidad, no están en nuestros, en nuestras mesas, porque se pagan, ¿no? A mejor precio, y esto es algo que nosotros tenemos que entender también del sistema alimentario y económico, pues bien para lo que fue, a diferencia, bueno, aquí señalaba de Chile y otros países, lo que les cuesta la canasta básica, ahora el precio, por ejemplo, que tenemos es que 2021, y ahorita el cierre, viene un precio de los alimentos, si bien se aumentó el 7%, lo que fue del ingreso, fue lo que aumentó la canasta básica. Entonces, es una parte importante integrar también, ver los costos, y cómo hacemos una administración en el hogar para que realmente salga económico. La dieta sostenible y sustentable integraría también hacia el tema del agua, ¿no? La integración, la hidratación adecuada. Habitualmente, se tiene un concepto de que, bueno, mandas un jugo o una bebida gaseosa y como ya lleva azúcares y lleva agua, pues estás teniendo un cóctel en una sola cosa. Y sabemos que no, esas bebidas no hidratan. La hidratación viene de un agua y que realmente los niños aprendan desde temprana edad a poder aceptar y tolerar el agua. Yo orgullosamente les tengo que decir en esta experiencia y que lo he podido ver. Es que, por ejemplo, mis dos hijos ahora que ya tienen casi 10 y 12 años, actualmente yo identifico cuando ellos son sensibles al exceso de azúcares o sal que nos toca cuando vamos a algunas convivencias o fiestas, están pidiendo continuamente agua porque les da mucha sed. Y esa es la respuesta que hay por la osmolaridad de muchos alimentos que no estamos acostumbrados a consumir y que en respuesta sí sabes que se pueden adaptar a los niños a tomar agua, pero esto hay que insertarla desde temprana edad. Y esos mitos de que no sabe el niño cómo le vas a dar un taquito y con el agua solo proyectándonos nosotros como adultos, es también otra de las, de los errores que cometemos como adultos de proyectarnos en los niños y las niñas. Cuando los niños su paladar es muy, la percepción es altamente sensible y ellos pueden percibir sabores, cosas que nosotros podemos ya no hacerlo, ¿no? Y esto es algo que también se puede educar hasta en etapa adulta, mucho de lo que va haciendo de los sabores. En ello, bueno, aquí integrando la parte de los valores, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un huertito que tenemos, este, que es importante integrar también en casa, no puede ponerse algunas especies, algún árbol de fruta, y poder que los niños interactúen. Aquí, por ejemplo, bueno, estaba mi hijo consumiendo su leche, una quesadita con lechuga, aquí enseñando yo a mi hija a hacer un atolito con los cuidados del fuego y todo, pero es algo importante para que se incorporen, para que generen una autonomía real, hay que educarles a esa autonomía también alimentaria y poder que ellos conozcan la diversidad de frutas valiosas, unas tunas, en época, los diferentes para hacer agua. Tenemos una gran variedad y por zona y por región en el país y lamentablemente poco aprovechable. Aquí tenemos una riqueza en muchos nutrimentos y que son baratos, esa es otra cuestión también. Quiere decir de muchas variedades de quelites y que tienen propiedades, nutrimentos sumamente importantes, la fibra, aminoácidos, entonces, por ejemplo, estas verdolagas que se suelen hacer con carne de puerco, o sea, también buscando la misma calidad de la carne, que sea bajo en grasa, y esto pues también lleva una riqueza de muchos nutrimentos también, ¿no? Muchos que van capeados o que van con alguna otra salsa o que van en sopa, o sea, poder rescatar y muchos de estos quelites al ser esta manera de crecimiento silvestre, no requieren casi agua y esta es otra de los valiosos de hablando de la dieta sustentable y sostenible. Aquí, bueno, qué decir de nuestra dieta mexicana, tenemos una gran variedad y para poder hacer mucha creatividad en muchas propuestas de menús y sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de opciones para llevar a casa, a la escuela que puedan llevar a los niños. Y bueno, cómo logramos esta parte, pues la congruencia, la educación con valores, aquí, bueno, comparto una experiencia que me tocó yo aquí en una primaria explicando a los niños, bueno, cómo leer las etiquetas, cómo, cómo, que la cantidad de azúcar, cómo la ponemos ya física, pero bueno, aquí había una pequeña, un pequeño refresco, ¿no? Que al momento los mismos niños dijeron, pero está el refresco del profe, ¿no? Entonces, cómo logramos efectivamente esta congruencia en los espacios, cómo los libramos de este tipo de alimentos que generan estas culturas, sobre todo. Y bueno, aquí pongo un ejemplo, este es ahorita ya mi niña va a cumplir 12 años, pero es su árbol saludable que ella realizó en una actividad que hizo en la escuela, y a mí me ayudó como mamá a poder identificar, bueno, ella que percibía hasta ahorita, ¿no? Fue un ejercicio interesante porque digo, bueno, yo aquí les preparamos, les damos, pero realmente, ¿qué le va quedando de autonomía de ella? Entonces, va señalando, ¿no? Haré ejercicio, me ponen mis vacunas, bueno, iba a gimnasia, ahorita ya no va a gimnasia, entonces, ¿qué son los que sí debe cuidar? ¿no? Y pone cuidar su peso, bueno, ya nunca ha tenido esos problemas, dormirse temprano, y esto es valioso cuando se enriquece y complementa en la escuela. Y seguir invitando y fomentando esta gran diversidad, los champiñones, diferentes formas de setas, tenemos una riqueza invaluable, la verdad. Y es para ir cerrando, completaría, invitaría que tenemos que educar en salud para que sí nos importe la nuestra. La única manera de que nuestros niños y niñas tengan una trayectoria adecuada en salud, nutrición, y bienestar, y no estar viendo los padres ver a nuestros hijos irse por problemas de sobrepeso, obesidad y sus consecuencias, que es algo muy lamentable que estamos viviendo, es ¿cómo le regalamos esa salud? Vamos a empezar, nunca es tarde, afortunadamente nuestro cuerpo tiene una programación maravillosa, que al momento que iniciamos un estilo de vida, pareciera que nos perdona muchas cosas, siempre y cuando ya no haya un diagnóstico de enfermedad, y cuando hay un diagnóstico podemos aprender a vivir con ese padecimiento, pero muchas cosas tienen que cambiar ya de manera efectivamente más estricta. Entonces, cerraré con estos tips, el frutero, les recomiendo mucho, tengan un frutero en casa, a mí me funciona, y bueno, procurar que esté la fruta lavada, obviamente la fruta cuando la lavas, pues bueno, tiende a acelerar más su proceso, ahorita que hace calorcito, hay que refrigerar un mango bien frío, está delicioso, unas limas frías, una naranja, una manzana, bueno, pueden picarle y ponerle un poco de yogur y mandar eso también al lonche, de repente yo les mando combinados, algunos sándwiches, por ejemplo, pueden ir de de aguacate, otro les combino con queso, otros con huevo, entonces podemos hacer esta variedad y aquí aprovecharía también para fomentar esta integración, ¿no? También he vivido que mis niños me dicen, es que me hacen burla que mi yogur parece guacarada o parece no sé qué o o algo, y yo simplemente hay que hay que también, es donde les digo que va la parte emocional, lo del afrontamiento, y decir, bueno, finalmente, pues a ti te gusta, cómetelo y no pasa nada, ¿no? Es algo que también tenemos que cuidar, el bullying con los alimentos que nos ha tocado, ¿no? Pero esto viene también de cómo los empoderamos y les generamos esta autoestima a nuestros niños y niñas que finalmente están consumiendo algo seguro, apropiado, y que bueno, cómo afronten esas críticas, ¿no? Pero esta es una manera también, el frutero es clave, la fruta, ahorita sobre todo con el calor se deteriora, el clima, pero en toda la temporada pueden elegir, y aquí bueno, les dejo algunos calendarios que con mucho gusto pueden visitar la página de los Anejo, dejaré mis datos, o aquí donde se va a publicar esta plática, y también hacerme las propuestas que ustedes tengan interés, que podamos platicar, me encantará poder dar este seguimiento, y también bueno, el tema del etiquetado de advertencia, que ahorita es una herramienta dentro de una política pública, que es práctica, práctica en qué manera, un ejemplo, si alguien dice que me ha tocado, es que mi niña me le diagnosticaron diabetes, entonces aquí se vuelve un reto importante, porque hay que acompañar al niño de una manera saludable, que no sea tormentoso, este cambio drástico en la alimentación, pero en un adulto una manera práctica ahorita en los niños es, bueno, si tiene edulcorantes, evítelos, si tiene cafeína, evítelos, tiene ahí inclusive ya los sellos, y sobre todo, pues todos estos alimentos que puedan tenerlo, evitarlos lo más que se pueda, el problema es que muchas veces no va un solo alimento, van hasta 10 alimentos al bien promedio que nosotros hemos podido con nuestras investigaciones y el tipo de investigación trazar, entonces por ello no es solamente el que digas bueno, si fuera de vez en cuando, pero hay quien lo hace todos los días y con más de un producto, y obviamente esto sí es un factor de riesgo, y más es desde la infancia. Muchas gracias, espero que les haya resultado de interés, y lo más valioso que me platiquen si pudieran aplicar algunos de estas, de este contenido, de algunos tips o estrategias, y me encantará que también me compartan si tienen algunas otras inquietudes o propuestas que yo pueda compartir. Muchas gracias. 290 años de excelencia educativa 190 años de excelencia educativa 299uta 280 años de excelencia curativa 380 años de excelencia educativa 290 años a probe